El Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional nuevamente pospuso el conocimiento del contrato publicitario con la empresa extranjera Impacto Urbano. Con la decisión, el controvertido acuerdo transnacional quedó sobre la mesa. Iliana Beltré nos presenta los detalles. Esto fue así porque Diles de la bancada PRMista y Reformista abandonaron la sala de sesión cuando el tema iba a ser discutido. Es por lo que tocará a las próximas autoridades municipales del distrito decidir la suerte del acuerdo transaccional con la empresa publicitaria Impacto Urbano. De 19 que había, solo 14 quedaban en la sala. Entonces sí, intentaban conocer el tema, decidimos posponerlo. Hay que permitir que sean las nuevas autoridades que digan cómo quieren manejar la ciudad. Los legisladores que mantienen observaciones al referido contrato favorecen que el mismo sea formulado por la nueva administración que tomará juramento este 16 de agosto. Debemos llegar a acuerdos con compañías de publicidad, pero que sea beneficiosa para la ciudad del distrito nacional. Nada que esté en contra de la ciudad del distrito nacional, mi voto será votado por algo así. Sin embargo, la presidencia de la sala capitular es de opinión contraria. Hay dos caminos. O ellos lo conocen y llegan a un acuerdo con ellos o se ven en la justicia. Con el precedente de que ya ha habido fallos favorables de la compañía. Con el acuerdo transaccional se procura poner fin a la litis judicial entre la empresa Impacto Urbano y la alcaldía de Santo Domingo. Ileana Beltré, NCDN.